No hice casting para montarme en la cinta Me pintan de soberbio su gremio de sofistas Deben dejar ese concepto idealista Nadie sabe lo de nadie para ser realistas Tic-tac, tanto que rapear y yo sin tiempo Soy un mortal y siento que el referee va a pitar Es como un momento de profundo sueño Y si me despierto, pido cinco minutos más Un respiro nunca cae mal Para este cuerpo sediento, hambriento de rap Siento olvidar quién soy y luego lo recuerdo Soy un desierto acompañado de la soledad Egoísta solo tras satisfacción estética Faltos de ética y su conciencia patética Fui un volante 10, no me tramo ser un extremo Mediosincrasias como una plataforma ecléctica Lucidos a una tilde de estar lucidos Paso desapercibido ante el público y mejor ¿No viste? ¿Qué es lo que me hace único? Rimas que saco de una mente hackeada por Mr.Robot Desgracias a causa del estado Que está dormido y con su pueblo nunca ha estado El mismo pueblo que hace parte del problema Que no hace nada para la metamorfosis del sistema Fuck Fuck, 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 fuck Fuck that nigga Oh, hey Fuck, fuck, fuck Fuck that Fuck that, fuck that Yeah, yeah, yeah Fuck that shit No somos de under ni aires de mainstream Más referencias que Tarantino en Kindle Y si un papel, un trip, debo elegir Quiero ser Jared Leto y rodar mi Wrecking for a Twins Me necesitas tanto como yo, no a ti Elegiste ser infeliz Si odiándome te sientes plácida Pasa la página Termina por admitir Que yo para ti Soy esa náusea que alivia tu pálida En el amor tengo la suerte de Ted Mosby Si no te trama como es este tipo luego no speak Un poco de sad boy Un poco de fuck boy No cambiaría por nadie y menos por ti La media naranja hace la vida más mecánica Drogos hallando placer en sus malas prácticas Mi hábitat la habitan unos cuantos Un vaso de leche, más rayados que Donnie Dark Donnie Darko That's the real shit We get the flow Stand up Stand up What's the deal? La media naranja hace la vida más mecánica Drogos hallando placer en sus malas prácticas Mi hábitat la habitan unos cuantos Un vaso de leche, más rayados que Donnie Darko Un respiro nunca cae mal Para este cuerpo sediento, hambriento de rap Siento olvidar quién soy Y luego lo recuerdo Soy un desierto acompañado de la soledad Esto es sin réplica Risa les produce Esto es sin réplica Risa les produce Risa les produce Because of the Andes Like the